La muestra de Tito y sus amigos, acá en la localidad de Las Heras. Desde ayer es que estamos con muchas visitas de los alumnos de todos los niveles y también nos acompañaron los padres. Trae todo lo que es la información científica de los hallazgos que se realizaron en la provincia de Santa Cruz, que son hallazgos ya declarados científicamente, y todo lo que es Tito Nonsaurio, Tito y sus amigos, realidad virtual a cargo de Mauro Luna y con el acompañamiento de los alumnos de la industria 6, Andrés Rodríguez, el diseñador gráfico y el creador de Tito. Y también tenemos a la profesora Roxana Wilches con una serie de charlas didácticas, el museólogo Marcelo Rizzi con la parte científica de información científica y todo esto en asesoramiento del doctor paleontólogo Lucio Viricu. El lúdico educativo también con la presentación de tres cuentos y una revista científica tiene un soporte gráfico muy importante, donde los alumnos cuentan con este soporte gráfico y para el nivel inicial tenemos una serie de dibujos para pintar sobre Tito. Nosotros estamos financiados por el CFI con el acompañamiento también del Consejo Provincial de Educación y el Gobierno de la provincia. Por eso es que podemos montar esta muestra tecnológica también, como ustedes han visto, con una pantalla que permite brindar toda la información y todos los juegos lúdicos educativos que estamos trayendo. Esta muestra continúa en Pico Truncado, que inauguramos a las 10 horas. Caleta Olivia, el día jueves y viernes estamos en Caleta Olivia y luego continuamos por Zona Sur y Zona Centro. Es importante tanto los alumnos que realizan su aporte en la industria 6 y los que vienen a visitarnos, todos los contenidos educativos, científico, tecnológico que tiene esta muestra y que ellos pueden vivirla y es muy significativo para el aprendizaje de ellos.